Una fuente extraoficial confirmó a la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, que el gobierno de Daniel Ortega podría liberar a 100 de los más de 700 presos políticos que hay en Nicaragua, en el marco del inicio de las negociaciones entre la Alianza Cívica y la dictadura. Asimismo, se presume que los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau podrían recibir casa por cárcel a como lo sugirieron los eurodiputados durante su visita al país, según el abogado de la CPDH, Julio Montenegro. Actualmente existen 777 personas arrestadas por participar en la protesta cívica. 714 son hombres, 60 mujeres y tres mujeres transexuales. Del total ya han sido condenados 138 y el 60% de los detenidos provienen de ciudades fuera de Managua. Según el Comité Proliberación de Presas y Presos Políticos, hasta el 15 de febrero, 441 reos políticos se encuentran recluidos en la cárcel Amodelo, 81 en la Dirección de Auxilio Judicial de Managua, 34 en las celdas de La Esperanza, 153 no han sido ubicados, mientras que el resto están presos en diferentes departamentos del país. Para conocer la historia completa le invitamos a visitar confidencial.com.ni. El primer encuentro entre la Alianza Cívica y el régimen de Daniel Ortega a realizarse este miércoles será para definir la metodología y las reglas del juego de las negociaciones y la propuesta de agenda de ambas partes para dar una salida a la crisis política que sufre el país. Durante la primera sesión se discutirá también el rol de los mediadores y la participación de los posibles garantes internacionales de la negociación. Integrantes de la Alianza Cívica revelaron que entre sus propuestas de garantes se encuentra la Organización de Estados Americanos, OEA, y la Organización de las Naciones Unidas. Hoy se realizó en México el Oslo Freedom Forum, una serie de conferencias sobre el respeto de los derechos humanos en el mundo. La activista nicaragüense Edipsia Dubón fue una de las ponentes que puso en perspectiva la crisis de Nicaragua. La expresidenta de Costa Rica Laura Chinchilla, quien estuvo presente en el evento, dijo a confidencial que la mesa de negociación en Nicaragua podría convertirse en un instrumento del régimen de Daniel Ortega. Si no existen un conjunto de condiciones puestas con claridad sobre la mesa desde el principio, que le dé garantías a la parte que está frente al régimen de que ese diálogo va a tener consecuencias, de que el diálogo va a tener resultados, de que va a haber avances medibles y plausibles. De lo contrario, de acudir a un diálogo con solo la buena voluntad de los actores que lo están pidiendo de la sociedad civil es arriesgar a que simplemente Daniel Ortega prolongue su tiempo, instrumentalice el diálogo a su favor y que la sociedad civil que hoy está en las cárceles o exiliada en otros países siga de alguna manera pagando la factura. Mientras que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, no quiso dar declaraciones sobre Nicaragua. La justicia orteguista condenó a 25 años de cárcel al líder campesino Víctor Manuel Díaz, acusado de presuntos delitos de terrorismo por participar en la rebelión cívica. Díaz, originario de la comunidad El Fajardo, en Río San Juan, es el tercer líder del movimiento campesino anticanal que fue condenado después de Medardo Mairena y Pedro Mena, quienes recibieron una absurda e ilegal pena de 216 y 210 años de cárcel, respectivamente. La fiscalía acusa a Díaz de ser el líder del tranque ubicado en El Tule, municipio de San Miguelito y en la rotonda de la comarca La Argentina, en San Carlos, Río San Juan. Las autoridades del sistema penitenciario La Modelo, en Tipitapa, mantienen en aislamiento total al periodista Miguel Mora, enjuiciado por presuntos delitos penales por ejercer el periodismo. Su esposa, Verónica Chávez, denunció que este martes le fue nuevamente prohibida su visita. Chávez, en compañía de la mamá del periodista, esperaron a ser recibidas por el alcaide de la prisión, pero fueron solamente asistidas en recepción, donde les aseguraron que Mora se encuentra bien. El director de 100% Noticias inició una huelga de hambre indefinida desde el pasado 19 de febrero, en protesta por la indignidad del trato carcelario, que le impide a su esposa visitarlo, le prohíbe el ingreso de paquetería y le imponen grilletes de pies y manos. El experto constitucionalista e integrante de la mesa de negociación, José Palé, denunció que la policía orteguista, al mando del comisionado Fidel Domínguez, llegó a su casa de habitación en León, para capturarlo y al no encontrarlo agredieron a su esposa. Palé ha denunciado en varias ocasiones ser víctima de represión y acoso por parte del jefe de la policía de esa ciudad y responsabilizó al régimen de Ortega y Murillo de cualquier atentado que ocurra en contra de él y su familia. Un equipo periodístico de la cadena Univisión, encabezado por el periodista Jorge Ramos, fue retenido por más de dos horas este lunes en el Palacio de Miraflores, en Caracas, Venezuela, durante una entrevista al dictador venezolano Nicolás Maduro. Los equipos de Univisión fueron confiscados porque a Maduro no le gustaron los cuestionamientos que le habrían hecho. Ramos y el equipo que le acompañaba fueron deportados a Miami la mañana de este martes. La primera vez en mi vida con este gobierno de que no, como la basura, de la basura. Presidente, me disculpa, pero usted como presidente no sirve. Confiscaron todo nuestro equipo, confiscaron las cámaras, las tarjetas de los videos y nos quitaron los teléfonos. Estuvimos detenidos, no hay otra palabra, estuvimos detenidos por más de dos horas en el Palacio de Miraflores.